Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipules tus caderas Como un simple juguete cuando juegas Ya basta entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no se ni donde le sirá Mi corazón con candado Mi corazón con candado ¡Viva! 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 Ya basta Que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un títer y un viejo cuando quiera Ya basta Que me uses, que me uses a tu anto Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento pero que esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con canta Te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canta Voy a cerrar mi corazón con canta Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canta Y la llave no sé ni donde le tirado Mi corazón con canta Mi corazón con canta No sé si no me voy a cerrar mi corazón No sé si no me voy a cerrar mi corazón